El día de hoy tenemos este unboxing, la edición coleccionista de Appletail Requiem Unboxing completo en mi canal de videojuegos, enlace en la descripción Bienvenido a Stassen Esta caja me llegó, veo que es sencillita, no es como las otras, como las que yo he comprado anteriormente de Playstation y de Expo Imagino que aquí adentro, lo que trae es la estatua y los otros coleccionables que faltan, porque la veo que es muy pequeñita Dice el nombre del juego En el diseño que tiene aquí la caja por los lados, es la rata, que es alusiva al juego En la plaga que sale en el videojuego En el detalle Con ese color Llamativo, muy bonito se ve la caja Esta la voy a poner yo de colección ahí en la estante que quiero hacer el videojuego Abrimos, vemos que aquí arriba Trae un pin Vamos a ver el pin Vamos a ver el pin La pluma El pin que llevan ellos en su ropa Que lleva a Hugo y su hermana Amicia Bien bonito Bien bonito Viene bastante protegida Es una estatua, yo creo que esto es como una escala 1.10 Si no me equivoco Hoy es bastante pesada Esta es una de las partes favoritas Cuando yo compro mis ediciones coleccionistas Cuando vienen con estatuas Cuando vienen con cosas así para poder coleccionar Hacemos un escaneo La estatua cálida Increíble Me encanta lo que estoy viendo Tremenda estatua Volvemos por aquí Por la parte de atrás Sensacional Me gusta muchísimo Y vamos a ver el pin Y vamos ¡Gracias! 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 Ok enfermos y eso ha sido todo por hoy Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita Y no te olvides de suscribirte a mi canal de videojuegos para que veas los unboxing y los gameplays Bye enfermos